Después de un año de paralización por la pandemia, ya hay fecha para la segunda edición de la Gala de Empresas Centenarias de Alicante. El teatro principal acogerá este evento el 20 de octubre. La segunda gala de este año, lamentablemente no la pudimos hacer el año pasado, pero supone de hecho crear un hito de continuidad para lo que es el Club de Empresas Centenarias. En la primera edición se reconoció a nueve empresas de la provincia, con más de 100 años de trayectoria en su haber, a las que en esta segunda edición se les une siete más. Que además, siendo centenarias, imagina que alguna incluso ha pasado dos pandemias, dos guerras mundiales, una guerra civil y todas las además crisis que se han ido sucediendo. Entonces creo que ellas, las empresas centenarias, son un faro para nosotros. A Cictunas Cayosa, Agricola Villena, El Chato Restauración, Limiñana y Botella, Jurado Hermanos, Point y Tártaros Gonzalo Castelló. Y aún quedan cerca de 90 empresas que superan 100 años de trayectoria. La estatuilla en forma de faro se volverá a entregar a los representantes de las empresas homenajeadas. La forma de faro como una figura alegórica, ya que estas empresas representan para el sector alicantino la luz y la guía por su solidez, su constancia y su visión. Unos valores que han hecho de ellas auténticos a referentes socioeconómicos a nivel provincial, nacional e internacional. En pocas provincias de España me atrevería a decir que tienen 100 empresas, tienen el lujo de poder tener 100 empresas centenarias, de más de 100 años. Y eso lo tenemos testado. O sea que yo creo que es un referente totalmente en el sector, en todo, en diversidad, en diversidad, en todo. Y lo que hacemos es ponerla en valor, reconocerle su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, su relevo generacional y es lo que nos toca. Y la Diputación, como no puede ser de otra forma, tenemos que estar ahí. Las empresas galardonadas formarán parte del Club de Empresas Centenarias.